Hoy la contingencia climática marcó más preocupación y hubo que trabajar más fuerte para dar una mano a algunos sectores de la comarca. El municipio de Viedma evacuó a dos familias en el barrio de la ciudad. El gobierno de Viedma, desde la Dirección de Defensa Civil, que conduce José Encina, evacuó a dos familias durante esta jornada y realizó temas de prevención y remoción de postes caídos en varios puntos de la ciudad. Las viviendas que debieron ser evacuadas se encontraban en barrios levantados en suelos muy bajos donde no existen servicios ni obras hídricas porque son lotes tomados por sus moradores y obviamente sin planificación urbana de ningún tipo, dijo Cucho Encina. No obstante, más allá de cada situación particular, el objetivo como gestión es tratar de salvaguardar la vida de las personas, ya sean adultos, niños, expresó el titular de Defensa Civil, quien agregó, por eso han puesto todo el servicio para que los vecinos puedan tener una respuesta rápidamente ante cualquier situación. Las familias fueron evacuadas de los barrios 2 de Enero y Unión, y luego asistidas con alimentos y alimentos para su abrigo y subsistencia desde el área de Desarrollo e Integración Social de la Municipalidad de Viedma. Encina también informó que las personas fueron relocalizadas en casas de familiares, e informó que en el caso del barrio Unión se trató de una pareja de adultos y un adulto mayor que no pueden salir de su vivienda rodeada de agua, y detalló que para el caso del barrio 2 de Enero se trató de una madre joven junto a dos niñas que se encontraban en una casilla totalmente inundada. En otros sectores de la ciudad, los equipos de servicios públicos y de protección ciudadana trabajaron desagotando calles inundadas y predios públicos y privados, abnegados, luego de las lluvias del día de hoy. En el barrio Parque Independencia se trabajó en un sector muy bajo, que se inunda periódicamente cuando las lluvias son constantes, cercano al globito azul, en el que entró el agua al interior del edificio. Esto lo dio a conocer Juan Casaday, que es el titular de Servicios Públicos. El funcionario agregó que también se pusieron bombas para quitar el agua de un sector de Bolivar Contín, en la esquina de Vinter y Bolivar Ituzangó, y en un sector de Los Fresnos. Finalmente se informó que el sistema funcionó con normalidad, exceptuando dos breves cortes de luz que afectaron dos bombas, un taponamiento temporal en el canal de desagüe del barrio Lavalle. En cuanto a la evacuación de una familia del barrio 2 de Enero, que es la toma contigua al barrio Álvarez Guerrero, fue lo que se dio a conocer también por la municipalidad de la ciudad de Vierma.